Consideramos que el día 9 de noviembre ha sido una farsa por ir contra la democracia y contra la ley y ha sido un fracaso de participación para los organizadores independentistas en la jornada de ayer. Nosotros consideramos y creemos que después de organizar la enésima fiesta separatista, ahora Artur Mas debe ya iniciar una nueva etapa. Artur Mas lleva dos años dirigiendo su política de gobierno en Cataluña única y exclusivamente al 9 de noviembre. Ahora el 9 de noviembre ya forma parte del pasado y Artur Mas debe encarar el 9 de noviembre en el pasado y afrontar el 10, el 11 de noviembre el futuro de los catalanes, ponerse a gobernar, ponerse a recuperar la iniciativa política, a aprobar y presentar presupuestos y a gobernar para resolver los problemas reales de los catalanes. Creemos que se le ha hecho tarde... Buenos días. ¡Oh, bien! Gracias. Gracias.